Nosotros ya, al llegar al gobierno, encontramos en marcha este proceso para legalizar o regularizar lo del consumo de la marihuana. Decidimos llevar a cabo una revisión en el Gabinete de Seguridad. No hubo consenso porque hay dos visiones. Entonces, se decidió no intervenir y esperar a que la Suprema Corte resolviera, porque correspondía al Poder Judicial. Vamos a analizar nosotros los efectos sobre esta medida y vamos a ir dándole seguimiento. ¿Eso significa apoyarla o...? ¿Eso significa respetar la decisión que tomó el Poder Judicial? Pero al mismo tiempo, significa recoger los sentimientos de la gente, los puntos de vista de todos y ver cómo se va desenvolviendo esta medida, cómo se va aplicando esta medida, qué efectos va a tener esta medida en la práctica. Si vemos que en vez de ayudar perjudica, pues palanquearíamos nosotros un cambio. Enviaría yo, de acuerdo a mis facultades, pues una iniciativa de ley. Yo pienso que podríamos tener en poco tiempo ya resultados. Vamos a evaluar qué sucede. Yo, por eso soy partidario de la democracia participativa. Porque estos asuntos, si se informara bien, si se organizaran bien debates, escuchando todos los puntos de vista de especialistas, de ciudadanos, de jóvenes, de todos, luego de escuchar a todos, se aplica una consulta y así se decide. Luego que vamos a respetar lo que ha decidido el Poder Judicial y vamos a evaluar. Vamos a ver qué efectos tiene. Si vemos que no ayuda, que no es bueno para el país, que no es bueno para enfrentar el grave problema de la drogadicción, que no es bueno para detener la violencia, pues entonces actuaríamos. Si, como algunos sostienen, es algo que no perjudica y que sí puede evitar que haya violencia, pues vamos a ver el resultado en la práctica. Tenemos tiempo y entonces vamos a actuar.